El equipo docente de Introducción a la Contabilidad te da la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas, deseando que tu paso por sus aulas sea el comienzo de una etapa plena de satisfacciones. Has decidido formarte en el área de las ciencias económicas y, más allá de la carrera que luego elijas, tendrás por delante grandes oportunidades y también nuevos desafíos. Frente a ellos, te sugerimos no perder de vista tu objetivo final, el que seguramente está impulsado por tu vocación, tu perseverancia y tus deseos de superación. Te proponemos que vivas cada situación dentro y fuera de las aulas como una experiencia de aprendizaje que excederá el plano académico, haciendo posible que puedas afianzar y desarrollar capacidades y valores que van más allá de los contenidos de las diferentes materias. Quienes sentimos esta casa como propia, te pedimos que cuides cada uno de esos espacios, con el mismo esmero con que cuidas tus efectos personales. Si en tu escuela secundaria no has visto contenidos de contabilidad, no te preocupes, ya que el material de estudio está diseñado para comenzar a transitar esta materia sin que resulte necesario tener conocimientos previos. De allí su carácter de introductorio y su metodología orientada a priorizar y desarrollar los conceptos básicos de esta disciplina. Si por el contrario has egresado de una escuela secundaria con orientación en economía y administración, sin dudas el vocabulario técnico te será familiar. No obstante, el enfoque con el que se desarrollan los contenidos en este material con seguridad te resultará muy novedoso. Es decir que, sin importar los conocimientos y habilidades previas con respecto a estas asignaturas, todos los ingresantes requieren de una nivelación. Esto es, de la construcción de un contenido homogéneo que les permita cursar las materias correlativas partiendo de una base común. Te deseamos el mayor de los éxitos y a manera de presentación de la materia te proponemos un recorrido por sus contenidos a través del siguiente video. La travesía comienza con la unidad 1, donde estudiaremos el ámbito en el cual se desarrolla la contabilidad. Aquí veremos conceptos como organización, empresa y ente. Aprenderemos que toda asociación necesita conocer su patrimonio para gestionar y lograr sus objetivos. La contabilidad, entonces, se presenta como la disciplina que estudia el patrimonio, cómo se compone y evoluciona. En la unidad 2, nos ocupamos de definir los elementos que integran el patrimonio. Aquí aparecen por primera vez los conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto. Estos elementos nos permiten analizar cómo están compuestos los recursos de un ente, el activo, y si su financiamiento proviene de terceros, pasivo, o de los propietarios, el patrimonio neto. Esta forma de analizar el patrimonio se conoce como análisis estructural o estático y nos permitirá conocer cómo se conforma dicho patrimonio en un determinado momento. Hasta aquí vimos que la contabilidad estudia la estructura del patrimonio y sus variaciones. Avanzamos y en la unidad 3 incorporaremos un enfoque dinámico para entender estas modificaciones patrimoniales, independientemente de su estructura. El concepto de variaciones patrimoniales, modificativas y permutativas, nos ayudará a entender cómo cambia el patrimonio y qué tipo de operaciones las generan. Vamos a incorporar nuevos conceptos, tales como ingresos, aportes, gastos, retiros, resultados de ejercicios, como formas de identificar modificaciones particulares en la estructura de este patrimonio neto. Estas tres primeras unidades nos dan las herramientas necesarias para poder analizar el patrimonio de un ente. Vamos a avanzar y ver que desde las unidades 4 a las 7 vamos a estudiar el método de la partida doble en todos sus aspectos. En la unidad 4 conoceremos el método de la partida doble y al comprenderlo comprenderemos también la lógica implícita en el proceso contable. En las unidades anteriores vimos que el patrimonio neto se representa por diferentes ecuaciones y vimos también cómo se asientan estas operaciones a través de diferentes expresiones matemáticas. Aquí aprenderemos a realizar estas anotaciones en los libros contables, diario y mayor, y para ello sumaremos nuevos conceptos como cuenta, debe, haber, débito, crédito, saldo, saldo deudor, saldo acreedor. Las tres unidades que siguen permiten completar y profundizar algunos aspectos del método y la registración contable. Por ejemplo, en la unidad 5 se analizan los documentos comerciales como manera de sistematizar los datos que serán procesados por la contabilidad. En la unidad 6 vamos a estudiar con más detenimiento las cuentas contables y sus clasificaciones. Por último, en la unidad 7 vamos a ampliar lo visto en la unidad 4 con relación a los libros como soporte físico de la información contable. En la unidad 8 vamos a recuperar el procedimiento de registración contable para aplicarlo a la resolución de operaciones comerciales simples que podemos encontrar en una empresa. Por ejemplo, la compra y venta de mercaderías, el pago y cobro de servicios o cuenta corriente bancaria. El objetivo de esta unidad es que podamos registrar estas operaciones con la metodología y libros contables vistos en la unidad 4. Aquí dos conceptos importantes aparecen, reconocimiento contable y devengamiento. Registradas contablemente las operaciones, el cierre del ciclo contable nos informará el resultado del ejercicio. La importancia de este indicador como parámetro de desempeño económico financiero de una empresa fue analizada en la unidad 1.